¿A dónde van? ¿Abandonan? Hagan de cuenta que al Tucho, el líder de los chunchos, le metieron un panal de abejas en el pantalón. Regresó y se puso cara a cara con Martín. Nosotros no abandonamos nunca, ustedes pierden, porque nos quedamos sin pelota a culpa tuya. Y entonces se dio el escenario ideal, el que pensó toda la semana en Meiji y lanzó. Pelota tenemos, Mara tiene la suya, déjenla jugar y terminemos el partidito. Si no, esto se termina acá por abandono de los chunchos. Si el Tucho estaba caliente antes, imagínense ahora. Le salía humo por las orejas y los ojos eran dos pelotitas de tenis. Acá jamás jugó una nena. Mi papá dice que el fútbol es cosa de hombres, así que fin de la discusión. Dio media vuelta y encaró nuevamente hacia su bici hasta que escuchó la canción más dolorosa que puede oírse jamás en un campito. Dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón. Regresó bramando, nuevamente se puso nariz a nariz con tincho, respirando como un toro y aceptó de mala gana continuar jugando. Mara ajustó la colita que le sostenía el pelo. Sonrió como siempre. Puso la pelota naranja bajo su suela y contempló de arco a arco la canchita.